Elena Álvarez Buya, del Instituto de Ecología de la UNAM y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, compartió sus reflexiones en torno al maíz transgénico y de los riesgos de su liberación en México. Y de esta necesidad de rescatar sobre todo la soberanía militar y la soberanía en general en este país. Yo me voy a referir a lo que Katy mencionaba al principio, que era de alguna manera el tema central de este festejo, puesto que como ella dijo, estamos en un momento crucial para la defensa del maíz. Quiero compartir con ustedes algunos puntos de vista, algunos criterios que hacen que desde nuestros ámbitos de investigación científica veamos la problemática del maíz como crítica en estos momentos y como posible, potencialmente irreversible de no detenerse la liberación de transgénicos al ambiente, no solamente en México, sino en otros países. Y me voy a referir en particular a la posibilidad de contaminación del vecino del norte, de Estados Unidos, de maíces transgénicos, no solamente de esta primera etapa, que son los maíces para la educación agrícola, sino de los maíces bioreactores. Pero antes quisiera compartir y referirme a los datos científicos más recientes que apuntan hacia esta urgencia y esta posible irreversible de la contaminación, de la acumulación de transgénicos en los maíces nativos y de algunas de las consecuencias que nos resultan más preocupantes y para las cuales hay ya evidencia científica incontestable y bueno, mucho de lo que voy a decir está resumido en la página de la UCCS, a la cual se puede acceder de manera pública. Bueno, en primera instancia ha quedado demostrado en contra de lo que el mismo gobierno trató de negar a partir de un artículo mentiroso, de un artículo que va en contra de todos los cánones científicos, que es el artículo este que algunas de las autoridades encargadas de la bioseguridad del país, paradójicamente publicaron en una revista de alto prestigio, supuestamente científico, que es la revista de la Academia Americana de Ciencias, el hecho de que no había contaminación y si había habido contaminación de transgenes, demostrando la movilidad ante los transgenes desde Estados Unidos hasta México, inclusive hasta la Sierra de Oaxaca, esta había desaparecido casi por arte de magia y que los campesinos mexicanos no tenían que preocuparse. Bueno, en contra de esto y en contra corriente de todos los intereses desde las corporaciones que han limitado la publicación de artículos que van en contra de esta mentira, de quienes de los transgenes se van a poderse contener como planteaban las corporaciones en los sitios originalmente aprobados. Nosotros, en colaboración de Alma Piñero, que está aquí entre nosotros, demostramos que sí había habido movilidad y que habían llegado estos transgenes hasta la Sierra de Oaxaca, pero no solamente eso, sino que desgraciadamente estaban ya en algunos otros puntos de la República Mexicana. Pudimos publicar esto después de muchísimo esfuerzo, como les menciono, puesto que nos dimos cuenta a través de esta experiencia, que las corporaciones tienen ya una influencia muy negativa dentro de la ciencia y esto es lo que nos ha hecho agruparnos en Unión de Científicos Comunitarios con la Sociedad para poner análisis críticos, expedientes sobre estos y otros temas cruciales para la sociedad, para México en particular. Entonces, una vez demostrado esto, queda demostrado que a pesar de la moratoria que se estableció para evitar la contaminación de maíz, las fronteras políticas son permeables al flujo de genes y los procesos biológicos no permiten que se pueda aislar efectivamente una siembra de transgénicos de las siembras tradicionales que no queremos que tengan transgénicos. Con esto hemos producido datos que muestran cuál es la dinámica del movimiento de estos transgenes y si a estos datos le sumamos los que recientemente acabo de publicar la Conavio, demostrando que absolutamente en todos los rincones del territorio nacional hay variedades nativas o criollas de maíz, pues ya no queda lugar a duda de que todo el territorio de México es centro de origen y universidad y que se debería no de reinstalar una moratoria, sino una prohibición permanente a la siembra de maíz. Esto sería lo único coherente con la bioseguridad, con el interés público, no solamente de México, sino del resto del mundo, porque es México la fuente de variabilidad genética y es esta la base de cualquier posibilidad de rescate de una crisis agrícola, al medio mundial, para el cereal más importante. Entonces tenemos desde México una responsabilidad, no solamente con nosotros mismos y los campesinos mexicanos, la soberanía alimentaria, la soberanía de México, sino también con el resto del medio. Entonces queda ya sin lugar a duda demostrado que va a ser imposible segregar el maíz transgénico sembrado a cualquier escala del maíz nativo sin que este último se contamine. Y que se contamine implica, también demostrado científicamente, que va a haber acumulación de estos transgenes y que eventualmente van a padecer malformaciones y condiciones en el desarrollo del maíz que van a impedir su reproducción autónoma en las manos de los campesinos, de los indígenas mexicanos, de los pueblos mexicanos, que es la única manera por la cual puede persistir la bioseguridad de maíz. Entonces esto hay que tenerlo claro, esta diversidad no se puede guardar en un cajón, no se puede guardar en un banco de germoplasma y tampoco se puede privatizar, se puede proteger de ninguna manera todas estas vías de protección, entre comillas, y varían eventualmente a la destrucción de la diversidad del maíz de la vida. Y para todo esto también hay evidencia científica incontestable. Además de esta evidencia que tendría que ser suficiente para que México se comprometiera con la bioseguridad y se impidiera de manera tajante la siembra de maíz transgénico en el país, ha habido una acumulación de evidencia científica en torno a los riesgos y los efectos nocivos de los transgenes en la agricultura mundial en aquellos casos en los cuales se ha adoptado la tecnología de transgénicos aún en las condiciones óptimas industrializadas a las cuales fueron creadas. Y aquí me estoy refiriendo a la aparición de supermanezas, de superplagas y a la evidencia ya contundente de la aparición de problemas de salud graves asociados a esta tecnología, como es el caso de la aparición de malformaciones producto de la exposición al glifosato, que es un agrotóxico indisoluble con la tecnología de transgénicos. Entonces, frente a esta evidencia, el gobierno de México tendría también la evidencia de todos estos riesgos agrícolas, ambientales y de salud que implica el optar por esta tecnología y en lugar de la tecnología que GEA y otros grupos, muchos pueblos del mundo y muchas instancias internacionales han demostrado, es la única vía de alimentar al mundo de manera sustentable y además conservando no solamente el ambiente, sino la cultura de los pueblos que es un patrimonio que es algo importantísimo para la vida, para la buena vida del mundo de las personas y de la tierra. Entonces, frente a esta evidencia incontestable, el gobierno se alía con las empresas, como os comentaba Rodrigo, y abre la puerta al maestro transgénico. Y hoy en día estamos frente a la posibilidad de la aprobación de las primeras pruebas comerciales. Se aprobó una prueba piloto en el norte del país, en un lugar en donde hay varias razas, variedades únicas, esto demostrado por Conavio. Y quisiera compartir con ustedes que la UCS ha investigado y sabemos que esto se ha hecho a pesar de que los dictámenes técnicos de las instancias que tendrían que haber aprobado esto para que se diera paso a estos permisos que son Conavio y el propio INE, han sido negativos, sobre todo los últimos. Al inicio, casi todos los dictámenes fueron negativos por parte Conavio, el INE sí emitió algunos dictámenes positivos, pero a fechas recientes y sobre todo frente a la evidencia de diversidad de maíz nativo en todo México, inclusive el INE y la Semarnat, que había estado en la legislativa, han emitido dictámenes negativos. Y aún con estos dictámenes negativos que no han sido hechos públicos, se han abierto la puerta a las primeras siembras piloto. Entonces, hay esta contradicción total que pone a la sociedad civil, a los científicos independientes, en una situación de urgencia, que sí quisiera compartir con ustedes con base en toda esta evidencia que les he relatado de manera muy, muy rápido, pero que lejos de dejar en ustedes una sensación de desesperación, espero que sirva en los ánimos de este festejo de GEA para seguir reivindicando esta lucha y seguir reforzando todas estas acciones concertadas, lo más concertadas posibles, cerrando absolutamente todas las brechas que impidan la colaboración, la concertación de esfuerzos, las sinergias positivas, que promuevan más bien nuestra vida, la sinergia negativa, dada por cualquier diferencia que pueda haber entre todas las opciones que creativamente se pongan a disposición de las organizaciones, del pueblo de México en general. Entonces, quisiera terminar con eso, alertando también sobre estos nuevos desarrollos, que son los maíces bioreactores, que ahora no solamente van a expresar estas toxinas que nos hacen resistentes a las plagas, o tornillantes a las herbicidas, como son los maíces que actualmente están aprobados en el mercado internacional, y que quieren aprobar en el comercial en México, que es el MonsBT y el Monsanto Freddy, sino que en Estados Unidos, en miles de acres ya, se han probado maíces que expresan fármacos, sustancias industriales, que de llegar a la cadena alimenticia, el maíz mexicano podría amenazarla de una manera importante. Entonces, ahí hay también un argumento en términos de riesgos a salud que debe de hacerse patente, recordársele a las autoridades mexicanas para seguir reforzando las luchas de defensa de la nación. Entonces, con esto y con los ánimos de seguir identificando todas estas luchas de la manera más creativa, más efectiva y más unida posible, quisiera reiterar mis licitaciones y agradecer a todos los maíces. Gracias. ¡Gracias!